Esto es el Palace de Nueva York. Me ha gustado el piso de abajo del apartamento de los andados. Y esta es mi habitación, aquí está mi armario, ahí está el armario de nuestro compañero de piso, el armario de Marco, y el colchón de Marco, el Gruplo Mónaco. Voy a hacer un vídeo de Marco en casa de Steve. Marco, mírame, hombre. Esperando el ascensor de Steve. Esto no es tanto de Windows. ¡Gracias! 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 Times Square es increíble. No hay propaganda aquí apenas. No nos gusta la propaganda en Estados Unidos. Mira, si me fuera por la propaganda yo no sabía que el americano diga nada. Es increíble, es que no tengo otras palabras. No, no me gusta, quiero hablar así. Pero si no, te encuentras en cualquier momento. Es no es tan fácil para que encuentres que estoy en el amor de ti. ¡Quienes estarán en el mundo!